Hola amigos, anda un ratón por ahí, y lo peor que se quiere es comer mi galletita de chispas de chocolate, son mis favoritas. Hola, miren, hoy vamos a leer este cuento, si le das una galletita a un ratón de Laura Schof, número, a ver, ¿qué nos dice? Vamos a leer el cuento, por acá, ilustrado por Felicia Bond. Si le das una galletita a un ratón, te pedirá un vaso de leche. Una vez que le hayas dado el vaso de leche, posiblemente te pedirá un sorbete. Cuando haya terminado, te pedirá una servilleta. Después querrá mirarse en un espejo para asegurarse que no tiene leche en el bigote. Al mirarse en el espejo, se dará cuenta de que su pelo necesita un recorte, así que posiblemente te pedirá unas tijeritas. Cuando se haya recortado el pelo, querrá una escoba para barrer el piso, comenzará a barrer. Se entusiasmará tanto que terminará barriendo todas las habitaciones de la casa. Incluso hasta lavará los pisos. Una vez que haya terminado, probablemente querrá dormir la siesta. Le tendrás que preparar una cajita con almohada y colcha. Se acomodará la cama y sacudirá la almohada varias veces. Posiblemente te pedirá que le leas un cuento. Le leerás un cuento de uno de tus libros y te pedirá que le enseñes los dibujos. Al ver los dibujos, le gustarán tanto que él también querrá dibujar. Te pedirá papel y lápices de colores. Y hará un dibujo. Y hará un dibujo. ¿Qué dibujo? Cuando haya terminado el dibujo, querrá firmarlo. Con una pluma. Entonces, querrá pegar el dibujo en la puerta del refrigerador. Y para eso necesitará... Cinta adhesiva, por supuesto. Pegará el dibujo y dará unos pasos hacia atrás para verlo mejor. Al ver el refrigerador, se acordará de... Que tiene sed. Así que... Te pedirá un vaso de leche. Y estás seguro que si te pide un vaso de leche... Te pedirá una galletita. ¡Galletita! Fin de la historia. Bueno, ahora ya sabemos qué sucede si le damos una galletita a un ratón. Antes de terminar, vamos a hablar acerca de la autora de este cuento. Laura Joff-Numeróf. Ella nació en Brooklyn, Nueva York. Y es la más joven de tres niñas. Cuando era niña, era una ávida lectora, como me imaginó muchos de ustedes. Y a la edad de nueve años, decidió que iba a ser escritora. Cuando llegó el momento que tenía que solicitar la universidad, decidió estudiar moda. Pero finalmente se dio cuenta que la moda no era para ella. Por lo que volvió a su sueño de la infancia de convertirse en escritora y comenzó a tomar una clase de escritura. En una de las tareas, ella comenzó a escribir la historia Amy, que fue publicada por primera vez en el 1975 y la lanzó a esa carrera de escritora. Este libro que tenemos aquí, si le das una galletita a un ratón, es el inicio de una serie de si le da... Por ejemplo, escribió otros más, si le das un bollo a un alce, si le das un pastelito a un gato, o si le das un panqueque a un cerdo, entre otros. Este librito fue publicado en el 1985. Y estas historias utilizan un formato de historia circular, que presentan al lector una cadena de eventos. Y al final de la historia, el lector descubre que los personajes terminaron en el mismo evento con el que comenzaron. ¿Verdad? ¿Qué es así? Bueno, ratón, ya tenés tu galletita. Mirá, aquí tengo un crayón. ¿Te sirve? ¿Qué pasaba si le dabas un color? A ver, vamos a recordarlo. Bueno, amigos, nos vemos en la próxima semana. ¡Sigan escribiendo sus comentarios aquí debajo del video o como nos están llegando también por WhatsApp! Y seguimos hasta la próxima semana. ¡Nos vemos! ¡Chao!